Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se encuentran en graves problemas, problemas que por supuesto van a celebrar todos los venezolanos porque se quieren librar lo más pronto de ellos para poder tener paz y tranquilidad y eso poco a poco lo están consiguiendo los diferentes organismos y gobiernos que están peleando por acabar lo más pronto posible con este régimen dictatorial y quienes además expresan que lo próximo es porque se defina esa orden de captura tan esperada por parte de la Corte Penal Internacional ante lo que ha sido el pedido expreso de muchos gobiernos de la ONU y la OEA. Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas emitió un nuevo comunicado donde se da a conocer a través de un nuevo balance lo que son los constantes atropellos contra el pueblo venezolano, pidiendo además y en el menor tiempo el cierre del helicoide y de la tumba, lugares en donde se cometen crímenes de lesa humanidad contra los prisioneros que supuestamente le hacen mucho daño al país, pero eso es lo que dice Maduro, pero no son más que jóvenes, adultos y políticos de la oposición que han luchado de manera limpia en la calle por la liberación de su país. Esto es lo que dice el nuevo comunicado por parte de la ONU. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha publicado hoy un nuevo informe que documenta con gran detalle un aumento profundamente preocupante de las violaciones de los derechos humanos y crímenes contra las víctimas que han sido blanco de la represión sin precedente en el país. La investigación, que amplía el informe de la Misión de Determinación de los Hechos presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales antes, durante y después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas están adolescentes, así como personas con discapacidad. La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional. El informe de la misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este periodo fueron cometidas siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la misión como crímenes de lesa humanidad. Además, dichas violaciones cometidas con una intención discriminatoria constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas. Según la misión, 25 personas hoy ya no están en el mundo terrenal. Luego de los recientes hechos de violencia, cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. El informe incluye casos ilustrativos que ejemplifican sus hallazgos y coloca el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones. La misión reitera su llamamiento al Estado para que libera a todas las personas detenidas arbitrariamente y respete la integridad física y psicológica de las personas detenidas y su derecho al debido proceso. La comunidad internacional y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas deben prestar especial atención a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estas circunstancias. La misión expresa su agradecimiento por el continuo apoyo de la comunidad internacional, incluida la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de prorrogar el mandato de la misión por otros dos años. La misión continuará con las investigaciones ya iniciadas sobre la situación de los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024 y sobre la violencia por parte de individuos armados conocidos como colectivos, tal como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos. Y por supuesto, la líder opositora María Colina Machada celebró lo que ha sido este informe de la Organización de las Naciones Unidas, que desnuda por completo todas las atrocidades y movimientos que vienen realizando Nicolás Maduro y Diosdado Cabello desde hace ya mucho tiempo en Venezuela. Movimientos que son más horrorosos con el pasar de los días al querer mantenerse en el poder apunta a hacerle mucho daño al pueblo y a todas las personas que son capturadas de manera ilegal y acusadas injustamente de terrorismo. Este fue el mensaje de María Colina por medio de su cuenta personal de ex. Hoy, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha publicado sus conclusiones detalladas en las que, con pruebas contundentes, relata todas las atrocidades cometidas por el régimen venezolano en los últimos tiempos, incluyendo los días posteriores al 28 de julio. La conclusión es inequívoca. El régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad. Este es un paso muy importante hacia la justicia y la reparación para las víctimas de tortura, persecución y violaciones sistemáticas de derechos humanos, así como también para sus familiares. También, este informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen y las pruebas para que se concrete la justicia internacional. Hoy hemos dado otro paso que nos acerca a la libertad. Avanzamos. Pero claro, todo esto ha sufrido el rechazo por parte de la dictadura, la misma que sigue diciendo que en Venezuela no pasa nada y que en el país todo es paz y armonía y que desde la oposición lo que quieren es desestabilizar el país mintiéndole al mundo. Pero noticias para Nicolás, el mundo ya conoce toda la verdad acerca de todo lo que pasa en el país y de cómo Maduro está hundiendo mucho más a Venezuela y si Maduro cree que en el país hay paz, pues que le presta atención a esta declaración por parte del coordinador de la red sindical venezolana, quien habló en medio de las protestas de los miles de trabajadores del sector de salud y educación para exigir mejores sueldos. Sí, la familia. Bueno, la tenemos digregada por el mundo. No puede haber navidades felices sin los aguinaldos, como lo pagaron, que son ocho dólares, diez dólares. Algunos llegaron a doce dólares. Pero además tenemos toda la situación política que hay en el país. Entonces, a mí me sorprende que el gobierno no hable de paz, de tranquilidad, pero todos los trabajadores en este momento, lo menos que tenemos es eso, porque tenemos preocupación. Conchale, como uno compra un maquillaje de ocho dólares, un niño Jesús. O sea, los niños Jesús van por alrededor de más de cien dólares. La ropa de un niño por alrededor de doscientos dólares. Pero además de esto, vemos que, o sea, cuando la cena navideña se invita a la familia o hace alguna hayaquita, eso puede pasar de trescientos dólares. Es decir, un aguinaldo que no es acorde a la realidad, a la fecha navideña, y por eso estamos aquí. Maduro ya no tiene excusa. Lo mejor es que vaya soltando el poder porque el tiempo se le acabó y tendrá que salir muy pronto del poder venezolano y será mejor que lo entregue y salga del país a las buenas, porque no le gustará lo que será su salida de Venezuela por las malas. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero como siempre la invitación es a dejar tus reacciones ante esta nueva situación en la caja de comentarios y también suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas actualizado acerca de toda la situación política y humanitaria en Venezuela, América Latina y el mundo.